Todos sabemos que los masajes corporales son extraordinarios y muy efectivos para la relajación del cuerpo, tanto así que se han utilizado desde la antigüedad sin pasar de moda. Aunque existen una gran variedad, hay algunos que no son muy conocidos debido a que solo se realizan en su país de origen. En este top, Incognita te trae 10 masajes más extraños del mundo. Número 10 Masaje de pitones Este masaje se practica en el zoológico de Cebu, Filipinas. Se utilizan 4 pitones gigantes que en total pesan unos 250 kilos y llegan a medir hasta 5 metros de largo. Estas se deslizan a través del cuerpo del paciente que se encuentra acostado en una cama de bambú. Cada sesión dura de 10 a 15 minutos donde sentirás que tu cuerpo entra en un estado de total relajación. Número 9 Masaje con cactus En el Apuane Spa del Food Season Resort, Punta Mita, se realiza un masaje a base de hojas de cactus que peculiarmente es de una especie que no tiene espinas llamada nopal. Se comienza frotando las manos secas por el cuerpo durante unos minutos. Luego se cubre la piel con los cactus realizando un suave masaje. Por último, se crea una pasta con cactus molidos y una bebida alcohólica parecida al tequila que una vez compuesta se coloca sobre todo el cuerpo. En tan solo unos minutos, su efecto ayudará a remover toxinas y rehidratar la piel dejándole una sensación rejuvenecedora en todo el cuerpo. Número 8 Masaje con cuchillas En Taiwán, este inusual tipo de masaje se realiza con afiladas hojas de metal aplicadas sobre todo el cuerpo con precisión y en los lugares precisos. Las cuchillas se presionan contra el cuerpo con una fuerza necesaria para que haga efecto el masaje y no dañe la piel. Durante el procedimiento, se efectúan golpes suaves a una velocidad moderada, ayudando a liberar la energía almacenada, aumentando el flujo de la sangre y eliminando las toxinas del cuerpo. Número 7 Masaje hecho por elefantes Este masaje se realiza en Tailandia, donde los turistas hacen una larga fila para que un elefante le haga sentir una experiencia única e inolvidable. El masaje que da el elefante de 3 toneladas de peso te deja la espalda como nueva y a pesar de su tamaño es bastante cuidadoso. La técnica que utiliza es colocar una de sus patas en la espalda, presionando suavemente por unos minutos hasta eliminar toda contractura muscular. Número 6 Masaje con fuego Consiste en colocar toallas en todo el cuerpo y se rocía con una sustancia inflamable para prenderles fuego. La sesión es de 20 minutos a media hora como máximo, ya que este es el tiempo suficiente para relajarse y no sentir el exceso de calor. Los expertos aseguran que los principales beneficios de este masaje son la estimulación de la circulación sanguínea, también crea un efecto analgésico, quitando dolor e inflamación y ayuda a activar el sistema linfático que favorece la pérdida de peso. Número 5 Masaje con caracoles Salones de spa en Rusia, Japón y Reino Unido han llevado el masaje facial a un nuevo nivel. Se cree que este método utilizando caracoles ayuda en la regeneración de la piel, eliminando las arrugas, cicatrices y marca de quemaduras. El tratamiento consiste en tener tres caracoles deslizándose hacia atrás y adelante por toda la cara, dejando una baba que ayuda a restaurar la piel dañada y con sus movimientos lograr un efecto de relajación durante todo el proceso. Número 4 Masaje de bofetadas Es una nueva tendencia en técnicas de rejuvenecimiento de la piel. Se originó en Tailandia y ya se utiliza en otras partes del mundo como Estados Unidos. El nuevo método huye de todo tipo de cremas o tratamientos costosos y solo basta con abofetear al ritmo de la música la cara del paciente. Las inventoras de esta técnica aseguran que funciona y que tensa la piel eliminando las arrugas luciendo como unos años más joven. Los que la han probado quedan sorprendidos por los resultados pese a las marcas que dejan las bofetadas. Número 3 Masaje de cosquillas Para muchos de nosotros no es la forma habitual de relajarse, pero en Cosquillearte, un spa ubicado en Madrid, España, se utiliza una técnica de cosquilleo suave para aliviar el estrés de los clientes. Los masajes en este spa se realizan de dos formas, ya sea utilizando las manos o con un par de plumas delicadas que se pasan por diferentes partes del cuerpo, llevando al paciente a estar en un profundo estado de relajación. Número 2 Masaje con ventosas También llamado cupin, es una terapia muy antigua y universal, y consiste en hacer un efecto de vacío en el cual la ventosa se pega al cuerpo, succionando la piel y parte del músculo, abriendo los poros y acelerando la circulación sanguínea y linfática. Además, aumenta la producción de colágeno, disminuye la tensión muscular y produce un efecto de relajación al terminar la sesión. En las ventosas de cristal, el vacío se genera con la utilización del fuego. La técnica consiste en consumir el oxígeno que hay dentro de la ventosa e inmediatamente aplicarla sobre la piel antes de que vuelva a entrar más oxígeno, y de esta forma crear el vacío. Número 1 Masaje con martillo Le llaman masaje toksen y es originario del norte de Tailandia. Es una técnica muy poderosa, especialmente para tratar lesiones y liberar energías bloqueadas. Este tratamiento permite al terapeuta aliviar la tensión muscular a unos niveles muy profundos y sin causar ningún tipo de dolor al paciente. La peculiaridad de este masaje es su instrumento de trabajo donde se utiliza un martillo de madera con la que se golpea al pequeño palo llamado stick o cincel. Estos van recorriendo las distintas zonas del cuerpo, golpeando repetitivas veces y dejando a la persona en un profundo estado de relajación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!